Sí, creo que el plantel ya está muy bien, creo que hicimos una muy buena pretemporada, fueron como cuatro o cinco días de playa, creo que eso siempre viene bien porque se agarra potencia, resistencia y nada, creo que el equipo está muy bien, ya creo que esta semana vamos a trabajar de prepararla de la mejor manera, sabiendo que Ojo Coro es un equipo que complica mucho, ahora se ha reforzado bien también, es un equipo que da pelea, vamos a tratar de proponer en casa y pues de dar el mayor esfuerzo posible y sacar el resultado. ¿Cómo está la competencia dentro del plantel? Porque han hecho llegar buenas contrataciones. Sí, creo que la competencia está muy bonita porque en todos los puestos siempre hay dos o tres jugadores y todos están rindiendo muy bien, ahí la decisión la va a tener el profe al final, pero nada, el once que salga el día domingo creo que tenemos que dejarlo todo para darle esa alegría a la gente que desde un inicio empecemos a darle esa iniciativa a ellos que confíen en nosotros que vamos a pelear por el título. Sí, creo que este formato de uno contra todos siento que es mejor porque hay unos rivales que sí dan, siento más garantía de que uno les puede ganar porque los anteriores siempre nos tocaban rivales fuertes, pero nada, creo que sea quien sea, aquí en casa le hemos sacado ventaja. El torneo pasado fuimos bastante superior a los rivales y nada, creo que las incorporaciones a los extranjeros creo que nos han venido bien, esperamos que se acoplen a la idea que el profesor quiere para que todo el grupo vaya marchando para el mismo lado y nada, que las cosas se nos vayan dando paso a paso y vamos a trabajar para ello. Gracias, Álvaro. Bueno.